No me gusta la cultura, no me gusta cocinar, no me gusta la lavada, me se deja de tranchar Pero para el lado y la bailada, para eso si que no me hice nada Pero para el lado y la bailada, para eso si que no me hice nada Pero para el lado y la bailada, para eso si que no me hice nada Pero para el lado y la bailada, para eso si que no me hice nada Pero para el lado y la bailada, para eso si que no me hice nada Pero para el lado y la bailada, para eso si que no me hice nada Pero para el lado y la bailada, para eso si que no me hice nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!